Hola, buenas tardes. Empiezo un peli más tarde hoy que acabo de llegar del médico, casi como el que dice. Vamos a seguir con el Dragon Quest que llevo dos o tres días sin jugar. Si veis esto en YouTube, suscribiros y si queréis darle a la campanita. Y pasaremos ya con la intro y seguimos el Dragon Quest. ¡Critica videojuegos! Buenas, Strofwit. No sé si se ha escuchado, pero me ha crujido todo el cuello. ¿Cómo estás? Buenas tardes. La cam está, tengo aquí puesta, y de vez en cuando se va girando. Si veis que la cam se gira, es que va loca, ¿vale? Ah, mira, ha cambiado por fin el texto. El rey Cornalio envía a los héroes investigadores porque está cayendo el lucero. Y ponen rumbo hacia la costa Esmeralda. Encuentran a estrella flotando siniestramente sobre Galópolis. Aparece el oráculo para compartirles que deben viajar con Cetacea, visitar a los vigías, Calosmo, Calasmos. De nada, tío, para eso estamos. Vamos, merci a ti por pasarte y todo. Si no nos ayudamos entre nosotros, mal vamos. También descubren que Cetacea sabe cómo destruir la barrera. Tiene visiones del trágico final de Erwin y del trágico desenlace de la savia serénica. Con la verdad sobre la mesa, el oráculo también desvela su identidad. Desparte la bondad de Morkan, compañero asesino del luminaria. A continuación, llevan la rueda que le dieron los vigías a la torre del tiempo perdido. Allí conocen al espíritu, que es serénica. Con su ayuda, tocan una melodía que, gracias al poder de la espada, hace que Cetacea adopte una nueva forma triunfal. Digi evoluciona. Por fin están listos para combatir contra el calasmo si suben a lomos de su compañera. Vale, pero yo ahora estoy haciendo un... ¿Cómo se llama? Espera, te voy a poner... Aprovechamos. A ver si alguno de los tres, o de los dos, te agrega. Es así, ¿no? Te voy a agregar yo con mi personal. Porque creo que con críticas ya te seguimos. No hace falta que me devuelvas el follow. Porque... Solo lo uso para el chat. Este. Si quieres devolvérmelo, devuélvemelo, pero no hace falta. Así te tengo fichado para si quiero hacerte alguna raid o algo. Prueba de la savia. Fortaleza del acaparador. A ver dónde estamos. Que estoy medio siguiendo una guía. Porque quiero un traje. Vale, voy hacia el sur. Tengo la única salida disponible. Baja las escaleras en nivel 2. Vale. Tendré que luchar contra el grandote. Gracias por dejarme pasar, güey. De nada, tío. Entre pequeños nos tenemos que ayudar. Si no, los grandes nos comerán. Baja las escaleras pasando de largo el portal del nivel 3. Y continúa el 2. Ya me podrían dar algo de oro de este, ¿no? Que estoy pobrecillo. Que también te digo, ojalá hagamos un boom. Porque sí, y nos empiecen a seguir 8.000 millones de personas. Pero sin gente detrás ayudando, complicado. Pasa por la única puerta. Qué única puerta. Nada por aquí. Que ojalá, eh, toquemos madera. Pero es complicado. Y más con los streamers grandes que hay ahora. Que bueno, que yo siga ahora, por ejemplo. Solo está OutConsumer, que tiene 2.000. Y bueno, y luego está Werly, Reven y Alex el Capo. Que están con 11.000 y 5.000. Coger a esta gente va a ser complicada, pero... Llegar a 100 viewers ya estaría bien. Cuño, no te doy porque me quiero montar a ti. Coger a este. ¡No, no te doy! ¡No te doy porque me van a poder montar! ¡No te doy! ¡No te doy porque me van a poder montar! ¡No te doy! ¡No te doy! ¡No te doy! ¿Quién es el afiliado, creo que es, en primer nivel? Es que con el caso hablado antes ha sido con Sergi, que es el otro streamer. Entonces no sé exactamente si habéis hablado mucho, ¿no? Hostia, putos robotos, ¿no? Solo para subir por la escalera del lado, pues... Mierda. ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Aquí! No sé si vale la pena ir subido en esto. ¡Aquí que llego al cofre de antes! ¡Vamos! 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 Abre las dos puertas de la parte sur Con la única intención de crear un atajo Abre la puerta del oeste Y sigue por el pasillo Esto que me digan oeste me toman los huevos De izquierda a derecha, pesadilla Oeste es izquierda O sea, esta, ¿no? Es que seguro que se consigue aquí el traje Y lo quiero ese traje Entonces me estoy siguiendo la guía Un esqueletillo Vamos a mirar si esta puerta la puedo abrir La dejaremos abierta Si se que es por aquí Vale, atajito A ver, hay un cofre Ahí está Volvamos al piso 1 El tío que hace las guías Es el puto amo, ¿eh? Porque ha mirado todos los rinconcitos De todos lados, ¿eh? Vale Vale A ver la puerta del oeste O sea, ahí está La puerta está cerrada por el otro lado ¿Hay un cofre aquí? No A ver Pues está cerrado, cabezón de melón Creo que se va a ir aquí A ver Me estoy perdiendo ya, ¿eh? A ver A ver Está cerrada Está cerrada, fuck Sebas, ¿no? Este es derecha Me dice que abra esta puerta Pero está cerrada No, chopadla Ay, que me da Está cerrada No, cabezón Vale, suerte de que ha pasado de mi cara Ve por la puerta del este ¡Pavo, no hay puertas ya! Estoy más perdido Estoy más perdido que un hijo puta el día del padre Al final haré lo que me salga a mí de los X Que al final es como yo voy mejor, tío Porque si sigo la guía La lío parda Vale, hemos vuelto aquí Y si vamos al revés A ver una cosa ¿Puedo bajar? Sí Ahora puedo abrir esta puerta Vale, perfecto Mira aquí el cofre Creo que era aquí, ¿eh? Encuentra el libro Elegancia eterna Vale, perfecto Era por aquí, era por aquí No sé qué Me he liado yo solo Pero no vayas al centro En lugar de eso Pasar por la puerta del este Y subir las escaleras Ahora podré abrir esta Perfecto Abrir esta también Y subir las escaleras Yo creo que me he dejado de abrir algún ¡Curre, puerco! Me he dejado de abrir alguna puerta en algún momento Y le he liado Hasta el nivel donde tienes el único camino posible Hasta el punto Vale Ah, vale, ahora ya cogemos el portal Que por cierto Lo que hemos cogido Ahora miraremos de crearlo ¡Coño, qué susto! A ver, vamos a crearlo ¿Tú esto le has jugado? ¿Es trof? ¡Ah, es un traje! Ah, pero es para esta parguela No la quiero Aunque le mejora No le mejora tanto Pensaba que era para la Selena ¿Luchamos contra este? Bueno Pues ¿Qué consola tienes? ¿Qué consola tienes? En el Game Pass está Gratis Bueno, gratis Pagando el Game Pass Y en la Play 4 Yo me lo pillé Hará Te voy a bajar el volumen Porque creo que estoy echando Hará dos Dos meses o así Un más Más Haga más Diciembre, enero No, antes Noviembre, diciembre Y me lo pillé por menos de 20 euros en Amazon Así que míratelo Porque me salió Porque me salió baratito El XCOM 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 Me gustó Pero no me acabo de enganchar Y jugué hasta La mariposa, creo Es como una mariposa Y el XCOM 2 Me lo he pasado He pasado los DLCs No sé si lo tengo instalado ahora Mira, el code de base está aquí Y el XCOM, el XCOM a lo mejor no lo tengo instalado Lo debí borrar El XCOM me lo he pasado en XBOX, me lo he pasado en PC En PC le metí Le metí mods, le metí personajes, le metí todo Era una locura ese El del PC es una locura Y el XCOM con DLCs gana mucho Porque hay como unos francotiradores que son Como invisibles o no sé qué Que son una locura Que son una locura Si, creo que se hagas, si era el segundo o el tercer boss El del code de base Si, creo que se hagas, si era el segundo o el tercer boss El del code de base No, yo no se hagas, si era el segundo o el tercer boss La verdad es que es el segundo boss Lo voy a jugar No, yo no se hagas, en el segundo dice Para. Puede ser un buen juego para streamear. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues probaste los DLCs. Con los DLCs yo creo que mejora bastante. La historia se vuelve un poco más loca. Pero los personajes nuevos están muy guapos. Veinticinco, veinte... Veinte, uff. Y empecé pues a hacer locuras. Yo me puse una Mercy del Overwatch. Me puse... Al Terminator. No sé, me hicieron unos bichos que flipas. Vamos a ver. Pruebas de lista. Participar en una carga de alto nivel. Que se den a cambio y de peinado. El orden da igual, ¿no? Aquí. Aquí. Vale. Eh... Pues hacemos este. Cimiento de destreza Vale, vamos a la tercera Ahí Hay que darle aquí Me gustaría hoy hacer las 5 Porque son 5 deseos Y ya mañana ir al fin del juego No, los mods solo en PC Por eso me lo pillé en PC Bueno, me lo pillé Creo que lo regalaron en la Epic No sé La regalaron en una En una tienda de estas Tipo el Steam, el Epic Todo lo que sea En la guía pone que tendría que estar en nivel 70 Creo que me he pasado, ¿no? A ver Buah, esto me costó un cojón La vez que vine aquí A ver Estamos en la Ciudadela Así que empieza por avanzar Por nuestro camino Hasta llegar al interior El sin cabeza No falles, cabezón No oír Tengo la cinta Tengo tanda No hay hilenos No hay hilares Una dada No hay hilires Pero no hay hilares No hay que No hay hilares ¡Atwida! ¡¿No puede ver este acae?! ¡Llevia! ¡Eso es el flote! Tu tornado esgrupado... no, es... ¿Ves? ¡Me lo juego! ¡Ah, ese no puede morir! ¡Qué cabrón! Treinta y dos... veinticuatro... ¡Qué pesado muere! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Hace terminado! ¡Vamos a ver la mano! ¡Vale! Ah, ¿no? No. No hay nada. No hay nada de más. ¡Begimeuto! No hay nada de más. Donde ya no hay nada de más. ¿Que cabrón? ¿YaCómo que? ¿No le has gastado el divisor para nada. ¡Hasta la próxima! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Te quita vida! ¡Hasta el carril! ¡Hm! 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 ¡Es un desastre! ¡Uh! ¡Más preocupante! a este que le quedaba 18 y 20 vale vale, los dragones estos son toca pelotas, así que los intentaremos pasar pero el único pasando por las olas entradas más que duros son pesados porque se ponen el escudo ese ¿sabes? vale, aquí necesito un dragón volador, así que sigo vale, sur para izquierda es que hay algunos que tienen mini medallas pero no sé cuáles son porque me faltan un montón vale, especialita le voy a dar a la cola pues le vamos a dar duro antes de que haga algo oh, aguantao que perro y ojo de dragón ah, no, pero ahora son mágicos vale tiene de mágicos y de ataque normal el guarro, eh eso, físico, que no me salía vale vale, ese es durillo, eh hay que intentar darle duro también ¡Aaah! ¡Mira! ¡Vamos! o el final 16 que por cierto el otro día le hice un giz vale regreso al interior y la intención ve al norte al norte que es la izquierda ¡eh! ¿ese me da la contraseña? ¿qué pasa cabezón? sí, gráficamente se ve que es una locura pero bueno, también dicen que es muy fácil de jugar y eso me he hecho un poco para atrás pero por ejemplo me he pasado el 2 y el 3 de Dark Souls espadas del juicio pero el de la Play no me gusta ¿cómo se llama? el Bloodborne el 2 tengo me pasé el antiguo y me compré el remake o el remaster este que hicieron hostia, es mejor esta lanza pero el Santo Isoma no lo puedo comprar porque la que tiene ahora no puedo mejorarla ¡hula! la espada suprema puedo mejorarla si, no sé lo veo aparte que no puedas cambiar de arma me rayo un poco también jugué al Mortal Shell que no sé si aún estará aquí ni si lo tendremos en el Youtube te dejo el canal de Youtube pues si no lo sigues tendría que estar subido pero no lo tengo muy claro a ver, entonces da media vuelta y ve el sur hasta las horas para usar el portal o sea, aquí ya me dicen de usar el portal es un es un Dark Souls pero doble A no sé si está subido lo tenemos que subir porque llevamos un poco de descontrol en el Youtube si no, míralo aquí en vídeos en vídeos sí que no creo que esté porque hace bastante que lo jugamos lo jugué cuando salió no sé en qué fecha salió joder, no paro de subir niveles a ver, Hendrix qué te falta espada 16 imán doble está aquí abajo 16 está ahí abajo mandoble uh uh push esto no sé si estaba en los antiguos guay pues quería subir el 3 cooperativo con un amigo pero como ya nos lo hemos pasado le dio pereza y solo me da un poco de palo volverlo a a pasar porque el 3 hay zonas que son muy complicadas sobre todo el dragón ese que está todo lleno de de como de humo ¿a quién es la corona de Erwin? ¿ah, para mí? qué bueno ah, vale es el traje nuevo ¿no? luminario legendario a ver cómo se va hay partes muy fáciles del 3 pero a partir del 3 o 4 o 2 si no dominas mucho o lo haces en cooperativo o sufres ¿eh? me tocan los huevos de que el mapa está al revés ¿eh? porque me hice ver al oeste y es a la derecha ¿por qué? ¿no? ¡no! ¡ahora! ¿alguien está terminado? a ver si poner follow en Twitch no hacía falta ¿eh? no sé ni cuántos tengo si te digo la verdad en la mía personal si tengo 20 ya son muchos Hacia el este Si, pero no lo uso Como hago directo desde aquí Ah, vale, tengo que pasar más por aquí Buah, vaya pedazo de cofre 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 ¡Papokul! 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 ¿Tiene la caja de Ocaga? Esto de las monturas mola mucho, eh. ¿Era aquí? A ver, déjame mirar que no haya nada. Vale, seguramente te ponen un bicho ahí para si tienes que volver a entrar. ¡Push! ¡Todo fuerte ese! A ver si hay algo aquí. Vale, al portal, ¿no? Nada más aterrizar ves hacia el oeste. Vale. ¿Quiere que salte? Vale. Ah, vale. Puedo escalar después. Tres armas de serpiente. Vale, shit. Da media vuelta y déjate caer otra vez. ¿Estamos locos? Ah, luego habrá un perrete de esos, ¿no? Sí, mira, ahí abajo hay un perro. Espada de Tristan. ¡Hostia! A ver, para este no, pero para este tampoco. Y para este tampoco. ¡Vaya mierda! Espada. Esta no la pueden ni usar. Ah, vale, vale, vale. Es un espadón Es un espadón que solo puede llevar El Hendrik A ver ¡Ah, no! Bueno, pero puede ir así Tocremita Y luego con todo el traje de Tristan Está guapo, eh A ver Es que es mejor el Yacha, ¿no? Parece A ver Es que la Yacha esta es durísima, eh 610 Voy con dos hachas y al carrer Es que en la guía Lo usan mucho de De tanque Al Hendrik Sin embargo, si solo hay ferré Que es así 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 ¡Aikron! ¡Bum! ¡Penato! ¡Bum! ¡Penato! ¡Akare! ¡Yelmo grandioso! A ver... No, acá. Es una shit el yelmo, ¿no, parece? Bueno, no es tan malo, ¿eh? Vale, este no lo puedo llevar, este tampoco. Vale. ¿Dónde están ahí? No recuerdo si tenía que ir por aquí o habían aquí las pesaditas. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Corona de limos! ¿Para qué servirá esto? ¿Para llamar a limos? ¡Corre! Ah, pensaba que estaría cerrada. Tengo que activar esto, ¿no? Vale, ahora tenía que ir a todos los lados para activar el puente. Vale. Pues vamos. Llevamos casi una horita, ¿eh? Vale. Tengo que ir a pillarse. Vale. 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 ¿Aún no me pide que vuele con los bichos estos? Vale. Vale. Hay dos cofres. A ver. Cimitarra de luz. Divinas. Filos del tiempo. Luna de caza. Bárfalo. Spawn. Joder. Vuelve. Y ahí enfrente, ahí lo de. Ah, por ahí no puedo ir. Tendré que volver. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Cdos del tiempo. a ver esta le va mejor observando mira, esta es mejor que la otra granatita y tocón rojo el tocón creo que se puede comprar no, no se puede esta hacha también es mejor necesito granatita que creo que era en en el en lo de la Elsa y el cetro es peor ah, pero es mejorando el oxidado el oxidado lo tengo equipado no ¿dónde está? este es que es muy malo lo mejoraremos por mejorar esto está guay hay unas almas que las puedes evolucionar dos veces vale, ahora me piden que vuele con esto que es muy malo que es muy malo ahora me piden es muy malo que es muy malo que es muy malo que es muy malo con la cero con la cero grande vale, ahora toca bajar que es ese lado miramos que hay ahí no debe ser nada importante porque la guía no lo dice de lujo aquí igual toma, cinco mil medallas mierda que puta de aquí ya es vale ya es no no di di du di du 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 di du du di du du ¡Vamos! Voy a evolucionar a nuestro héroe hasta el máximo nivel posible. Luminario de nivel. Ahora el sol es de esta, ¿no? En verdad estoy haciendo más de lo que quiero, porque yo solo quiero los trajes, guapos. Pero es que no sé dónde está, entonces pues lo estoy siguiendo entero. Encuentro una piedra de sabio, ¿para qué quiero una mierda piedra de sabio, tío? Luego los otros dos que tengo que hacer será el mismo y lo haré. Iré a por el boss directo y al carré. Joder, aquí están muy pegaditos, eh. Ah, sí me gusta. ¡Ay, que me da buena cola! Vale, aquí ya activo otro... ¡Ay! Activo otro panel. ¡No, cabezón de melón! No vengas, dragón. ¿Vienes? Vale, bien, 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 bien. Quédate ahí quieto. Es que antes de subir arriba del todo tengo que activar todas las plataformas estas. Me falta uno. Buah, aquí están todos muy pegaditos, eh. ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tinchenchato! Joder, esto es un lío que flipas, eh. ¿Cuántas mini medallas tengo? 10, 54. Creo que necesitaba 65. O sea, me falta una. ¡No! Tengo que acompañarme München. ¡Nos vemos un lío de lágrima! ¡No podemos hacer algo de nuestro árbol aquí! Muy bien, como si tengo que hacerla esa cuestión, y como ¿no te has olvidado? Ya no, se ha convertido en el árbol aquí. También vamos. ¡No puedo hacerle un árbol aquí que así lo hará! ¡No, me importa! ¡No puedes hacerle un árbol aquí en el árbol! ¡Esto es el árbol aquí en el árbol! ¡Sí, el árbol aquí está! ¡No! ¡Qué tipo! ¡Te quiero que hablemos! Ah, que guay, son inmunes. Toma, una mini mirada ya. ¡Ay, que me persigue! A ver, ¿de dónde venimos nosotros? Vamos a mirar que aquí abajo hay un cofre. Y luego abrimos la puerta ya. Espada infernal. Vale. A ver si lo puede llevar alguien más. Este no. Vale, solo para Leric. Pues más pupita para Leric, perfecto. Vale, ahora voy a por el volador y subo arriba. Casi me pesca otra vez. No, 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 no. Pero aún no ha mandado el... En el pecho del héroe. ¡Hola! Le doy. Hecha a la maquilación, no lo hago. ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Habéis sufrido? Ahora puedo llevar dos, de juicio. Sube, sube, hasta la nube. Un día la policía necesitaba de multa, se encuentra dos cosas y una moto los para para ver si tienen todo en regla, y lo tenía ahora, que la policía les deja ir diciendo, vayan con cuidado, los cubas te responden tranquilos, vamos con Dios, y la policía les dice, pues multa a los policías en la moto. Había escuchado uno similar. ¿Qué me falta? ¡Me falta uno! Ah vale, tengo que activarla por aquí igual. Uy, que nos hemos dejado algo. Ay, 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 que nos hemos dejado algo. Ah, no, vale, ahora he abierto de abajo del todo. ¿En serio vas a hacer ir, volver, ir, volver? ¡Qué pesado, eh! No, vale, no, no, vale. Paso por la puerta, he cruzado por las plataformas hacia el este. Regreso a la sala central y montate con otro. ¡Joder! Pero aquí ya consigo la armadura y todo. O sea, podría haber hecho todo normal hasta aquí. Y aquí mirar la guía, pero bueno, es lo que es. ¿Había la guía de Bokega? La armadura de Distant, vamos. Túnica de Erwin, vamos, es lo que quería. Y la de Serenica, ¿no? Perfecto. ¡Ah, no es mejor! Es peor, o sea, me da más cosas, me da más magia, pero me quita defensa. Bueno, se lo pondremos. ¡Uy, qué feo el traje, ¿no? Pero bueno, va, iremos así. Y ahora a este también le puedo poner el traje este. Este está más guapo. Y el más guapo de todos es este. Parece Ares. Si encima le ponemos... Así. Ahora sí es pura Edristan todo, ¿eh? Aunque yo creo que... Con H también queda molón. Es que son 20 menos, ¿eh? Vale, llevaremos con espadita. Vale, ahora vuelve a coger... ...el de este y sube arriba, ¿no? ¡Puesad! ¡Puesad! A ver... ¿Hasta me matar a este? ¡Uy, bo! ¡Puesad! 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 ¡No! ¿Qué pasa? ¡No me parece! ¡No! 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 que puta da, me falta uno y como tendré que conseguir otro cimiento de esos, ¿no? no sé si va más rápido así creo que justo estamos en un puente o dando vueltas parece que así aletea más rápido, ¿no? ahora tengo que ir aquí, ¿no? coño vale, y ahora ya llegamos al boss final, ¿no? parece vale, y yo estaré una horita más seguramente a ver si voy a estar por aquí y no te enganches mucho, tío se le ha puesto el pelo largo a la a la serena va, mola, ¿eh? el traje este vale, sí voy a hacer eso y luego la cambio vale, aquí voy a cambiar todo el equipo y luego lo volveré a poner vale, vale, vale Es una mala suerte, ¿no? ¿¡¡¡PORQUE!!! ¡¡¡¡QUELO! ¡¡¡QUELO! ¡¡¡QUELO! No he de ahí. ¡Cambio que no lo voy a despejar! ¡No he de ahí! ¡Ach, no estoy en el camino! ¡No puedo ver! ¡Apore! ¡Ugh, no puedo verlo! ¡Cabrón! ¡Toma la suerte, ¿no? ¡Toma la suerte, ¿no? ¡Toma la suerte! 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 ¡Oh! Dieciséis, dieciocho, veintidós, veintidós, perfecto. Tomarse en serio es leer una revista impúdica y admitir que no me he esperado esta de vos, ¿estáis seguros? Cimiento de vida. A ver. Me da más defensa pero me quita el ataque. Ah, no lo puede llevar este, tiene que ser un tío, ¿no? Este sí que podrás porque es un guarrete. ¿Y el Eric? No. Vale. ¿Qué necesitábamos? No lo vende este. Oh, mata bestias. Espectralita, pero ya tengo bastantes. Estoy a tope, ¿no? Vale. Vamos a hacer este dos veces. A ver si lo podemos hacer rápido. Vale. Tampano. ¡Uy! Perdón, 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 sí que hay que grabar. Discipulo, ¿no? Lo hemos puesto. A ver, voy a intentar ir rápido. He dicho que quería ir a un sitio y ya no me acuerdo dónde quería ir. Vale, aquí. Mierda, abajo. ¡Vamos! 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 ¡Para la luz! ¡Vamos! 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 ¡Agora! ¡De...! ¡Vamos! 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 Vamos. ¡Vamos! ¿Túrdo? ¿Tú sí eres túrdo? ¿Túrdo? ¿Túrdo? ¿Vale? ¿Túrdo? ¿Túrdo? ¿Belóién conmigo? ¡A ver si en media horita nos pasamos todo! ¡Pues no tengo nada! ¡Pues no puedes hacerlo! ¿Qué es eso? He愿 de seguir a su voz. ¡Muy bien! ¡Youout! ¿Dónde vas, chiquillo? ¡¿That? Que el provecho de este juego es el poder de este juego! ¡No hay que... ¡Los miras! ¡No hay que ser mas maldito! ¡Muy bien! ¡Lo encuentro! ¡Hasta la sesión! ¡No te parece! ¡No se ve como el rey! ¡No, no! ¡No se ve como el rey! A ver... Cambiaré de formación... Por si acaso... Qué bien, ¿no? ¿Dónde es un tronco? ¿Dónde va? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No haya sido tan tonto. No hay nada. ¡Alargadlo! ¡Ah! No hay nada más que intentar guardarme. ¿Tienes que salir? ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡No hay nada! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No! 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 ¡No hay nada que romper! ¡No hay nada que morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Los pies! ¡Estás fuertemente fuertemente! Ya terminé. Entre las dos posibilidades hay vuestro antojo, sí. Qué bueno. A ver, vamos a mirarlo solo por curiosidad. Me baja pms, 10, pero me sube encanto. A ver con este. Me baja 10 de vida y 10 de... Bueno, solo es para verlo. No, me gusta más con el pelo largo. A ver, formación. Primero iremos con esta. Yo creo que sí que lo haremos en menos de dos horas. Incluso puedo acercarme ya a lo de las mini medallas. Puedo hacer la carrera de caballos y yo creo que con eso ya haremos las dos horas. En verdad he sido tonto. Tenía que haberme curado con el héroe. Y luego volver a empezar la rueda. Y ya, atacar con el héroe y curar con la otra. Nunca me acuerdo de qué sale el picharraco ese. Vale, a ver si me acuerdo cómo era esto. Mira que lo acabamos de hacer, eh, pero... Mira que lo acabamos de hacer, eh, pero... Creo que era por aquí. Luego creo que hemos bajado por aquí. Creo que aquí es el obligado. No, no. No, no. Pues no se lo he obligado a irse, ¿no? No, no, no. A ver, fuego gélido. Si no atacas a todo el mundo, nada. Me he equivocado. Si no atacas a todo el mundo, nada. Me he equivocado. Oh, bueno, mira. ¡Eso! ¡No! 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 A ver, no será por aquí todo recto. Yo soy el tonto y le he liado. Es por aquí todo recto, no por el otro. Y ahora este sí que se lo obligamos. Es lo siguiente. Tengo que buscar un dragón. Y volando llegamos en un plis. Es bastante cortito. Diez minutos, ¿no? Tengo que buscar un dragón. Tengo que ir al pueblo para que salga un video. Tenemos que mirarlo. Tengo que buscar un dragón. 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 De acuerdo. No se puede. ¡Muy bien! ¡Maldita! Gracias. Bueno, me ha quitado lo de mujer fatal. ¿Puedo hacer un golpe? ¿Puedo hacer un golpe? ¡Para vez! ¡Ah, Dios mío! ¡Pincu! ¡Tycorón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Campoco! Vale, me la juego. Vale, nada, nada, nada. ¡Eso es el poder de la alma! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ainu Arachi! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Las imbécil! ¡Que leyenda! ¡Vamos! ¡Vamos a ser prêt! Me pasaré de turno, seguramente. ¡Aaah! ¡Puesen! ¡Muchas! ¡Aaah, bye! ¡Fly! ¿Estás bien? ¿Puedo ir más? ¿Estás bien? ¡Suscríbete! ¡¿Qué pasa?! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, ya han caído! O sea, ya ha caído el grande. Ahora solo quedan estos chiquititos. Sí, sí. Fácilmente tenía... Yo qué sé, 10.000 de vida. Porque le he quitado bastante. A ver si puedo subir algo. No, estos serán 20 y 25, ¿no? Exacto. Tú, Servandito. 20. Vale. Y tú, Hendrik, nada. 16. Me habré pasado fijo, eh. Espectralita. Ah, no, 50 acciones. Chabas que eran 20 solo. Ojalá pudiese elegir a alguien con quien pasara el rostro en mis días. ¡Uh, puedo elegir! Con el Hendrik. A ver. Dejarme mirar. Lo lógico sería con la gema, ¿no? Ah, mira. El bicho este es... Este es el típico jefe imposible que hay en casi todos los RPGs. No lo intentes al nivel 99. No lo intentes al nivel 99. No leí en待 a un protocolo. No como no es a la duda y no. No es bastante... Porque el bicho se acaba, ¿no? No, no hay aún más. No hay aún más. Espada Hipernova, Daga Dinamo Fabricar Galaxiranes Báculo, Boreal Lanza Hordago, Uberlático De Grimham, Garras de Chenlon y Hachas Galácticas Hasta pronto, Luminalio Hostia, me ha llamado Sergi Así me van a emprender una vida juntos en Peña Libre Al cabo de no sé Ah, vale, te llevan automáticamente Torgado que yo es que en Insta le han concedido todos sus deseos Porque te dan un logro, eh Si no habéis elegido otra, eh Te lo digo ¿Y el vídeo? ¿No hay vídeo? Sophie, ¿vale por eso hay un notificio favorito? ¿Qué piensa? No, pues... Entonces... ¡Bienvenido! ¿Yuube fue muy divertido con vosotros? Vale, que sepáis que el boss este último era el más chungo, ¿eh? Te pedía el nivel 99. Yo he ido ahí, estoy contento. A ver. Vale, tengo que crear la espada supernova para poder crear la supernova. Ay, la hipernova. Vale, y es mejor que la hacha de la luz. My God. Mira, la lanza la tengo. Me falta rama de guiverno, cuerno de dragón y granatita. Puta granatita, ¿eh? Me la piden para todos, tío, qué pesados. Mira, mega hacha. No tengo la climacha. ¿Cómo mierda será la climacha? Ah, mira, la puedo hacer. Vale. Es evolucionando esta. Que esta evolucionabas a la mal. Vale. Y la nova no la tengo. Aquí supernova. Vale, que es mejorando esta. ¡Joder! Es que es mejor que esta. Que es la mejor del juego, en teoría. Arma plagada de joyas definitiva. Puede reducir la defensa de cualquier enemigo alcalde. Fragmento de lucida, vale. Fragmento de lucida, vale. Eso lo puedo comprar. Y la granatita. Y aquí gemolución. Y el otro lo puedo comprar. Flipas. Quería hacer un traje. Que era este, el de Chen Long. Que ropaje será, ¿no? Piel de sierpe. Caleidautela. Pfff. Y urna de ceniza de santo. Joder, tío. No puedo creer nada. Estoy triste. Vale. Magia. Te le regreso. Vamos a la escuela. Más ch casa. Caleidauta. Claro. No puedo creer nada. Si te le regreso. No puedo creer nada. No puedo creer nada. O sea. Dé roads. Sí. Dé roads,よね. Me waits. Sí, solo que le faltan canciones Tiene muy pocas Son buenas, pero tiene pocas ¿Qué me das? Armadura con puas, tengo mil Ah, pues me sacaré tres Espada milagrosa Es un espadón esto, ¿no? Y a ver, está daga diestra y siniestra Creo que está necesitada para mejorar algo Pues no dejes de traerme Un anillo del azar ¿Cómo puedo mirar eso? Consejos, catálogo y misiones Ojos de sinfo Formación, panel Vale Ahora vamos a ¿Cómo se llamaba? Esa Espero que la batalla final la pueda hacer en un directo Hoy es miércoles, ¿no? Miércoles, jueves, acabó el juego Viernes, descanso El sábado empezaríamos una nueva serie ¿Cuánto pasa? Tengo 25 mil Pero podríamos vender A ver, porque Tengo mucha mierda Tengo mucha mierda He puesto a comprar, ¿no? Por ejemplo, esto Están fuera Ah, y el pañuelo de dragón no le he mirado Uff, 16 mil 30 mil este Bueno, esto también Fuera Eso también Esto lo podríamos vender también Loуса No 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 Por el gorro gatuno ese que pagué 30.000 o así, ¿qué tengo previsto? Pues, a ver, te explico, tengo aquí una listita. O el Gritfall o el Control seguramente haré. Porque el Trials of Mana, después del Dragon Quest, a lo mejor es demasiado rol seguido. A ver, ¿tú qué tienes? No tienes nada que meterse, que te peten. A ver... A ver... Gemolución, granatita Granatita ¡Mierda! ¿Y luego que veré la ropa? Sí, yo también. A ver qué tal está. ¿Y esto? ¿Caleidotella o Cenizas de Santo? No creo que tenga ninguna de las tres, pero hay de las dos. ¿Tú? Sí. Ah, pues sí me ha caleidotella. ¿Y ahora juegos que tengan fecha para en breve? Creo que el Horizon Zero Dawn, pero es que no tiene fecha tampoco, ¿no? A ver... Ahora podré forjar alguna, ¿no? Estoy a poder forjar la espada. Fragmento de lucida. Vale, y este... Gemolución. Puta gemolución, tío, qué pesado. Vale, ya tengo la diestra, ¿ves? Perfecto. Mira, esto lo podríamos hacer, ¿eh? Pero no. Lanza. Vale, rama de guiberno. Y hacha. Gemolución y rama necesito, joder. Necesitaré una granatita. Una. Dos. Y tres. Mínimo tres. Y de ropa... De ropa ya estamos servidos. Vale, pues voy a comprar dos más. Ya, es que puede ser o un jugazo o que luego sea una mierda. A ver, no creo, porque es... De From Software. Pero... No sé. Vale. Rama de guiberno. No sé. No sé si es rama o es otro... Del troll robusto de mierda este pesado. De día. Es rama. Rama de guiberno. Yo que he puesto. Rama de guiberno. A ver, ¿recuerdas donde hay una rama? Es para la lanza. A ver si... Porque había un sitio que conseguía tres. Perdonad, ¿eh? A ver, buscar. Eh... Eh... Buscar en página. Bueno. Aquí. ¿Te acuerdas donde hay rama de guiberno sin efecto? Pero es para que se hagan cuidado. Vale. Vale. Joder, no lo ponen, tío. Ya. Ya, ya, ya. La cosa es el otro, el otro me da miedo, el de Juego de Tronos. El de Juego de Tronos me da miedo, porque como tarde lo mismo con el juego que con Juego de Tronos, hasta el 2030 no está, ¿sabes? Región de Trinstal y Dunst. Ah, y teníamos que hacer la carrera. Pues haremos la carrera. Caló. Y ya fuera de directo si eso... Lo farmeo. Bueno, también decían que el libro iba a salir antes de acabar la serie y aún no ha salido. Yo, con fechas y más con el COVID, no me fío de nada ni de nadie. No, y no, no, no. Y no, no te lo haré. No, no te lo haré. No, no. No, no. no hay trailer en sí. Es una cinemática. Es que no sé cómo lo llaman. Tiene un nombre. O sea, no se ha visto nada del juego. Se ha visto solo lo del martillo, ¿no? Es un juegazo, ¿eh? Cyberpunk solo que va como el orto. A ver. Artefactos de leyenda y, en difícil, alas de la zana. A ver qué tal. No sé qué me dará las alas de leyenda esta. Copa negra. Espero que se vea la carretera, porque parece que está todo oscuro, ¿no? ¡My God! No soy una puta mierda. No sé qué me dará las alas de leyenda esta. No sé qué me dará las alas de leyenda esta. A lo mejor tenía que ir mío a la carretera, ¿no? ¡Ay! ¡Mierda, me ha dejado un verde! ¡Qué cabrón! ¡Se ha salido en mi cara! Vale. ¡Uf! ¡No! ¡Ah! ¡Qué mamón! ¡Se ha salido otra vez en mi cara! ¡Ay! ¡Me engañó! Vale, 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 vale. ¡Mierda! ¡Mierda, me he saltado el salto! ¡No te vayas! ¡Bien! ¡Me estampo! ¡Fatal, eh! Venga, encima me estampo otra vez aquí. Suerte que les he sacado bastante, parece, ¿no? Buah, es tan difícil, es chunga, eh. Quisieran abarcar mucho, en poco tiempo, y luego se les acabó el tiempo, se les vino el tiempo encima. A ver qué es esto, artefactos de leyenda. Y el monstruo celestial de armadura legendaria. Toma, no mini medallas. En teoría esto es para el farmeo de mini medallas. ¡Uh! ¡Qué guapo este casco, ¿no? ¡Maya magnífica que restablece vida IPM a medida que se viaja por el mundo! Oye, pues poca broma, eh. Ya. Sí, salió el... ¿Por qué no puedo hacerla? ¡Ah! ¡Ah! ¡Te gustaría ser un monedio! ¡Vale! El equipo dijo que la idea era sacarlo finales 2021, principios 2022. Y salió a principios del 2021. Ay, del dos... No sé ni cuándo salió ya. Finales del año pasado no salió. Mierda, me he saltado el chato. Y encima me estampo. Ni fligano, eh. ¡Ah! No voy a llorar. No voy a ¿Dónde va? ¡Es el Hendrik! ¡Que va, que va! Ya se ha perdido. Si fueran tres vueltas, podría salvarlo, pero con dos no. ¿O voy primero, o voy primero? ¡No! Segundo, estaba flipando. Si, si, se les fue la castaña. Vamos a intentar pasarnos esto y ya dejaremos el directito por hoy. Que ya he pasado de las dos horas. ¡Oh! Buah, es que esta curva es ultra cerrada, ¿eh? ¡La ventaja! De acuerdo. ¡Esto es que se le ocurre! ¡Claro! ¡Esto es que se me ha pasado! ¡Esto es que la ventaja de que se me ha pasado! ¡Esto es que se me ha pasado! ¡Bob! ¡Adelantamiento por el interior! ¡Mierda! ... Y yo me estampo... ... Y ya está. Tengo el vuelto a perder. A lo mejor ni quedo segundo en esta. Si, bueno, es bastante básico, pero si. Tercero, vea, ruina. Bueno, por lo menos me dan mini medallas. Tardas un minuto, consigues una mini medalla, pim pam. Me puede la ansia del giro y me estampo siempre. No estoy fuera. El salto no me lo tenía que haber saltado. No, destampes, cabezón. Ay, me quedo sin resistencia. No jodas, este va bien, eh. Puto Servando, me ha ganado el Servando de los cojones. Estrof, ahora el que habla con críticas es con el que has hablado antes. No sé si ha sido por Twitter o por Insta. No, 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 no... Oh... Quería cerrar y no me pasó la carrera. Vale, si no cojo turbos, vamos mal, ¿eh? Vale, bien. Puto Hendrik, tío. Vale. ¡No te choques! Ya está, he vuelto a perder por un choque de shit. ¿Qué? ¿Qué? Y encima pierdo en la última curva todo el puto rato. Todo el rato, ¿eh? ¡Vaya ruina! ¿Cuánto rato haces de directo, más o menos, Stroff? Porque hay veces que Sergio empieza un poco más tarde. Depende de si le dejan los niños. A lo mejor te puedes ver del principio o ver el final. Luego yo a las doce una me suelo poner yo. Con el astral ahora estoy, por las noches. Astral Chain. Si no gano esta me retiro, ¿eh? ¡Ese salto! me jode más que que me ayuda porque te hace ir muy al lado vete a chocarla mamón, que no me dejas ver mamón mamón este va bien, eh esto es de las 11 muchas veces el día abre más cerca de las 11 que de las 10 ahora sí, la última a ver, del The Witcher ya los tiene quitado como muchos tendrás que matar a algún bicho yo le daría o a un juego nuevo o al mine el que juega solo ah, ya está hemos perdido vale, los siguientes hay que cogerlos cogerlos por tu madre vale vale ojo suertudo, eh es que ¿dónde va? me acabo de hacer un adelantamiento que se te va la castaña uf, como me la he jugado, eh que va, que va no lo engancho tío, no lo entiendo tío, no lo entiendo no lo entiendo ¡como va a tronrofio! puto Servando, tío ¿qué le pasa al Servando? está topado una, otra ahora sí, la última ya antes por siempre y ya cierro aparte, tengo el récord a 0.87 o sea, no puedo ir mucho más rápido es que mira, 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 mira ¿cómo me hacen ese adelantamiento? es que aparte me paran ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? vamos cabezón si vamos directo patrocinado por monstruos blanco joder tío y a ver qué es lo que me han dado a lo mejor es una shit ponte esto en el cuello y harás que aparezcas formas poco comunes de monstruos normales por todas partes ah que bueno fuerza mágica ah vale porque es lo del pm lo del pm se lo podemos poner a esta no ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Pues... De regreso... Dristan... Dundrasil... Dristan... A ver, llegamos aquí. Vamos a ver quién hay conectado. Mira, ese lo pasaremos... A ver, mostrar más... A Burgoat... Vale, grabo aquí... Y ya intentaré yo farmear los objetos esos... Por ahí directo... Creo que está con el Bloodborne... Kastroff le mola el rollo... Tendré que hacerme también un comando para que haga ya los writes automáticos, con el botón... Juego un poco de todo... Sobre todo le da el Doom... Me lo voy a poner su comando... Es un integrante del equipo de crítica... Está empezando... Así que darle amor... Nos vemos luego a la noche... Me intentaré pasar por tu directo Stroff a las 10 o así... Así que nos vemos luego... Chao, chao... Chao, chao... Gracias. Muchas gracias... Vamos a ver...